Nos encontramos ahora con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, coordinador del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo. Daniel, muchas gracias por recibirnos y quiero que nos cuente cómo va la organización. Muy bien, sobre todo por ser un nuevo desafío y bastante distinto años anteriores. Hemos redoblado la apuesta en cuanto a lo que es el número de cursos que se van a dar y la cantidad de plenarios, así que realmente todo un desafío y en eso estamos. Bueno, ¿qué tiene de particular este año en comparación a la edición anterior? Primero, van a ser dos días completos en donde los participantes van a poder elegir entre tomar cursos, digamos, de distintas temáticas, ya sea en el tema de herbicidas, resistencia de maleza, en plagas, todo lo que son umbrales, umbrales fisiológicos, lo que es coadyuvante, una cosa de la cual a veces en campo no lo manejamos del todo bien, con un especialista que viene de Brasil, y además los tips para hacer una regulación rápida y muy adecuada para hacer buenas prácticas de aplicación en lo que es manejo de pulverizadoras. Entonces, todo el espectro de la protección vegetal en cuatro cursos que van a estar muy bien definidos, que se van a dar el primer día a la mañana y el segundo día a la tarde. Y en el medio, plenarios, pero también donde van a poder elegir plenarios. Otros años, el que va al plenario tenía que ir al plenario, no podía decir, no me interesa mucho este tema, prefiero el otro, acá va a poder elegir. Y van a haber plenarios simultáneos, de plagas, con coadyuvantes, de enfermedades, con maleza. Entonces, cada uno va a poder armar su propio encuentro y va a poder ir eligiendo cada una de las cosas que va a querer hacer. ¿Está armado de una forma en que se puede aprovechar los tiempos también? O sea, ¿no hay forma de que se pisen algunos? El que quiera ir y aprovechar el 100% lo puede hacer absolutamente. Va a estar dos días, porque son muchas cosas muy diferentes, muy intensivos, en dos días completos. Y a todo esto se suma la gente de ASACIM, la gente de maleza, esta Asociación de la Ciencia de las Malezas a nivel nacional, que está creciendo muchísimo, y que ellos han querido participar del encuentro. Y van a tener un pequeño mini-encuentro el día anterior. Por lo tanto, toda la gente que está relacionada con malezas también va a poder hacerlo y venir, digamos, el día anterior, una tarde anterior, y participar de este mini-encuentro sobre lo que es el manejo de malezas. Y de ahí, enganchar los dos días que quedan con el encuentro de monitoreo. ¿Los técnicos y productores que hoy ya quieran ver el programa, ¿tienen acceso en algún lugar, en el Facebook, en la página? Sí, sí, en el conmonitoreo, ya sea en Facebook, en Twitter o en Instagram, está absolutamente el programa y están todos los detalles. Y cómo comunicarse, si alguno quisiera hacer algún tipo de consulta sobre las posibilidades que tiene para poder realizar distintas actividades en el encuentro. ¿Los cursos tienen costo? ¿Los plenarios son sin cargo? Sí, sí, hay actividades que tienen su cargo, porque, digamos, los profesores son de primera línea, los salones y la cantidad de gente. Los cursos tienen su costo, cuestan 600 pesos cada uno. Y los plenarios son de acceso libre y gratuito, como fueron siempre los encuentros de monitoreo. Y también tenemos la instancia de talleres, que va a haber talleres. Sobre todo lo destinamos a los profesionales jóvenes, a los ingenieros nuevos o a los estudiantes de los últimos cursos, sobre todo con el tema monitoreo, para ir formándolos en esto del monitoreo y de la toma de decisiones en el manejo de plagas, enfermedades y malezas. Daniel, reiteremos, ¿fecha y lugar? Empieza el 28 de junio y sigue hasta el 29 a la tarde, los dos días completos, 28 y 29 de junio, desde las 8 de la mañana hasta las 18, en donde vamos a hacer los cierres. Son dos días muy intensos, pero siempre dentro del tema que nos ha caracterizado, que es la protección vegetal en el marco de las buenas prácticas agrícolas. Daniel, muchas gracias y más cerca de la fecha vamos a actualizar en detalle los temas. Muchísimas gracias.